Buenas tardes, qué emoción la verdad, yo no voy a dar mucho que les agradezco, les agradezco a todos, agradezco a Dios por este momento extraordinario, porque también Enrique me llama, me dice hoy vamos a tener este evento que casi hace dos o tres años que se suspendió por la pandemia, y a reunir gente importante que hay.